Obtéen la mejor Zilla Gamer al menor precio posible. Presten atención, en este video escondí varios códigos, así que el primero que los encuentre van a poder canjearlo en sus cuentas de Steam y tener dinero, o si no también pueden encontrar algunos juegos de Sonic, así que estén muy pero muy atentos, ya que este regalo es de mi para ustedes por todo el apoyo que dieron en los últimos videos. ¿Estás cansado de estar jugando o trabajando en tu PC y terminar con la espalda en la miseria? Entonces llegaste al video en el momento y el tiempo indicado, ya que hoy te voy a presentar la mejor Zilla Gamer certificada por el mismísimo Sonic. Oh si, vean el video completo, ya que te enseñaré como tener esta hermosura a un precio casi regalado. Y que mejor que tener una silla que cuidará tanto tu salud como tu bolsillo, así que... Les comento, esta en realidad no es una silla gamer, sino que esta literalmente es una butaca de auto, una butaca gamer. Estas son diseñadas por Butacas BCP, un emprendimiento que se dedica a rediseñar butacas de autos de diferentes modelos de 2016 hacia arriba. ¿Y saben qué es lo mejor? Que estas, al estar diseñadas para trabajos más pesados, por así decirlo, duran mucho más que cualquier otra silla. Aparte de que la estructura está toda reforzada con metal, mayor calidad imposible. Puede que no sea una silla gamer, pero no me pueden negar que esta está muy fachera. Comentenme en los comentarios, del 1 al 10, ¿cuánto le dan? Yo le doy un 11, ya que el diseño es espectacular. Aunque bueno, tampoco nos dejemos llevar mucho por la estética. También les voy a mostrar cuáles son sus características. Estas son 100% sillas para tu setup. Tiene las medidas perfectas con la movilidad que toda silla de escritorio debe tener, pudiendo regular su altura a nuestro gusto. Hablando de los apoyabrazos, estos son totalmente ajustables, según la posición o nivel de altura que necesitemos. Además, estos cuentan con un tapizado de cuero, el cual los hace mucho pero mucho más cómodos. ¿Te querés echar una siesta mientras esperas las eternas pantallas de carga del Crash Team Racing? Esta silla es para vos. Gracias a su respaldo podremos inclinarnos hasta 180 grados, según el modelo que pidamos. Personalmente me elegí uno de 140 porque no es algo que suela utilizar. Como ven, no solo es pura facha, sino que tiene todas las comodidades y detalles que buscamos en una silla gamer de escritorio. Aunque personalmente, más que una silla, lo siento como un sillón gamer. Aparte, si sos fan de los autos, tendrás una butaca del modelo que quieras para presumir con tus amigos. Eso sí que está a otro nivel. Bueno, por acá podemos apreciar su Instagram, butacasvcp, butacas de auto hechas gamer. Podemos ver modelos de envío, los cuales son a todo el país mediante Andriani, página web, etc. Pero lo más importante acá es el stock para ver qué modelos están disponibles y también los clientes, que para mí es lo mejor de lo mejor, ya que acá vamos a verificar cuáles son los clientes y también vamos a ver que es un producto de calidad. O sea, no es cualquier tipo de producto, no es que te lo ponen en la cara y te dicen, bueno, comprate esta silla, punto final. No, acá vamos a poder ver gente real y son una banda. Podemos ver que acá dice clientes 2 y por acá tenemos muchos, pero muchos más clientes, así que les recomiendo pasarse por acá para ver todos los clientes que tenemos. O si no, también tenemos los envíos que acá podemos verificar cómo envían a todo el país. ¡Qué buen servicio! Podemos ver por acá todos los modelos guachines, modelos de diferentes autos. A mí me encanta este, o sea, el BMW es súper fachero, hermanito. Es súper, súper fachero y gamer. Bueno, también podemos entrar por acá a la página web, que la verdad que está muy buena. Podemos ver por acá algunos modelos exclusivos, que la verdad están muy, pero muy facheros. Y también tenemos más información, si queremos saber más a detalle sobre las sillas, métodos de pago, etc, etc, etc. Tenemos formas de contacto por si no tienen Instagram, pueden ver por acá abajo que pueden mandarle un WhatsApp y ya está, todo listo para que encargues tu propia butaca, gamer. Tengamos en cuenta que hoy en día se está sobre inflando el precio de las sillas gamer al tener solamente el título de gamer. Bueno, estas butacas compiten directamente con las máscaras del mercado, con la diferencia de que estas valen un 50% menos. Pero además, tenemos una sorpresa para todos ustedes. Si van a su Instagram y les dicen que vienen de mi parte, les harán un súper descuento. En resumen, tendrán una silla super fachera, cómoda y de gran calidad al menor precio posible. Ah, y presten mucha atención, cuando la compren, pasenme fotos para hacer un video reaccionando a sus setups. ¡Adiós, pinpollo ahorrador!